¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Fuelo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vayas! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Vamos a ver. ¿Ves? ¿Estás viendo? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Viva! ¡Viva, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! 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 Aquí ha sido el montablero, ¿eh? El montablero. Y muchas veces no sé por qué no ha sido. ¿Por qué no se bloquea? ¿Se bloquea? ¿Se la pasa? ¿Se lo ha metido? Si no lo ha metido, no tira mal. No sé, no, no. Es que aún no me lo sé. Es que esa masa hay que tirar. Como vea que pide todo y no la mete, se mocha. Si me ha pasado muchas veces. En la parte del 3 siempre ha tirado bien. Bien, bien. Tiro 8, tiro de 3 no entraba. Cuando estaba solo, después entraba uno, pero encima la otra va a perder. Pero igual era igual, él intenta, pero Robert se bloquea. ¡No! 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 Una cosa es que te vayan a cifrar del mañón, ¿eh? Porque tampoco es. No, porque es la sensibilidad de la esperanza y se va a la pasa. Sí, pero para el juego, buscamos la pasa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la defensa! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Ha habido un apagón. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Tienes! ¡Tienes! ¡No! ¡Paso primero! Fíjate en la ventadura, si te saquen. Por final que ha sido 40, ¿no? Cuando estaba mi hijo Montemay, de Cuba, y tenía 30 y tanto. ¡Está pisando, está pisando la raya! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pantequilla. 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 ¡Dale una pistola! Ánima al vidente. Pantequilla. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Tres pases dentro de la zona sin salir. Tres pases dentro de la zona sin salir. Tres pases dentro de la zona. Tres pases dentro de la zona sin salir. 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 ¡Guau! ¡Aleguó! ¡Ya lo pez! ¡Venga va! ¡Defendemos! ¡Defendemos! ¡Qué ganó el mejor! ¡Ya lo tomamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se tendrían que poner los huevos como los de Guinto. ¿Negros o grandes? ¡Grandes! Vamo' el trago de Raychidón. ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! La saquen a la pata, no paran. No paran, no paran ¡No paran! ¡No paran! ¡No paran! ¡No paran! ¡No paran! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 ¿Para qué dices eso, Roberto? ¡Para que ha llevado el pie ahí para que no... ¿Cómo ves? Me meto con el pedro del vino Me meto con el pedro del vino Vean ese mapa Ya como se nota que quizá es más rentable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Ay qué pena! ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bueno, ¿qué es lo primero? ¡Bien! ¡Bailito! ¡Bailito! ¡Bailito, Cabo Naves! ¡Pantequilla! ¡Pantequilla! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pantequilla! ¡Claro! ¡Como te enseña! ¡Como te enseña! ¡Claro! 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 ¡Claro así, parlo así! ¡Claro así! ¡Claro así! ¡蓮ata no me entra我 Ahora sí! ¡Deben áut上 gola y de esa morden! ¡Que jaja! Sola, usen clicentos para la desampuren ¡Vamos! 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 ¡Venga la engolgada que está saliendo allá! ¡Venga la engolgada! ¡A mí no me sabe que es un punto! ¡La defensa fuerte, chavales! ¡Viva! 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 ¡Estamos partidos viniendo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¿Puedes jugar con igualdad? Que hace con el reto, ya que gole, no vale, que igual es igual, yo sé. Vamos, vamos. Un poquito, venga. Venga, que se vaya calentito. ¡Olé! ¡Olé, los primeros días! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Qué guardadita! ¡Venga, venga! ¡Cuatro se cortan bien! ¡No! ¡No! ¡Sí, no, ya, ya! ¡Epa Limbú! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!